Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hardset o borro general en un teléfono marca Samsung El modelo es el J6, el modelo en específico es el SM-J600G Para hacer el borrado vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen Enseguida vamos a presionar el botón de encendido En cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen Aquí ya podemos soltar el botón Nos va a aparecer este pequeño menú, con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset Y vamos a tocar botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Comenzará el formato Una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en el menú Esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y vamos a tocar botón de encendido Bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y listo gente, ya hemos terminado Aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo el botón de encendido Y listo gente, de esta forma se acerca de hacer o borro general en este teléfono marca Samsung J6 Bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima